Música Bienvenidos a la nueva olla, la capital de sentimientos de la Catedral de la Pasión. Arrancamos con todo ya ganando, con el penal de Churim 1 a 0, por fin se sacó la mofa a Diego, cuesta un partido para relajarse, para disfrutar de la clasificación, a no ponerse muy nervioso, a pesar de que estamos peleando por el primer puesto de Iker. El Gremio está jugando contra el Defensor, ahora mismo también del local. Hay que ver, ganamos nosotros, el Gremio empate contra el Defensor y pasamos a la punta. Bueno, terminó el primer tiempo, estamos ganando 1 a 0, la defensa flojita. Por lo menos Churim, como les decía, se sacó la mofa encima finalmente. Y yo estoy grabando con el celular acá de mi amigo que me facilitó porque me trancaron toda la cámara. Ahora como, bueno, mis seguidores siempre saben que siempre tengo problemas con la cámara, pero ahora ya directamente me cortaron las alas en síntesis, lastimosamente. Así que ya no voy a poder grabar con la cámara, voy a tener que comprarme un celular con buena cámara por la pinta para ya evitar este tipo de problemas a horas más. Y casualmente, como la ley de Murphy diría yo, las ironías de la vida, porque justo para el partido de hoy yo pedí mi autorización de prensa. O sea, por primera vez vine a acreditar, o sea, supuestamente voy a tener acceso por lo menos a la conferencia de prensa para mostrarle un poquitito y compartir con ustedes. Pero por el tema de los derechos de Fox y qué sé yo, no puedo hacer las tomas acá, acá dentro del estadio. Oye, yo les digo, hay celulares que tienen mejores cámaras que mí, que la cámara que yo uso para grabar los videos. Es un poco incoherente también eso, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego, las acato, no me quejo. Y aún así vamos a disfrutar de la pizza, ¿verdad? Hay verdad que la pizza es la excelencia, el espectáculo en la nueva olla. Excelente en la nueva olla. Empezó el segundo tiempo ya de entrada a otro penal, en este caso le cedieron a Nelson, a Eo Valdés, que ingresó en lugar del lesionado Alfio y Eo. Ya nos pusimos 2 a 0 y... El Gremio está empatando 0 a 0, así que con estos resultados hasta ahora estamos quedando primero en el grupo. ¡Gol de Monás! Sí, claro. 2 a 1. Y se empieza a ver un clima medio raro, ¿eh? Bien 0, pero tiene que mejorar más. Tiene que tenerlo. Está jugando muy bien. La defensa era que estuvo muy bien en el primer tiempo. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay olor a empate acá. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay olor a empate acá. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero muy pasivo el juego de cerro, a media máquina. La defensa hace agua. Para colmo, Gremio ya está ganando 1 a 0 también contra el defensor, o sea que la punta del grupo por lo menos ya no la peleamos. Les dije que había olor a empate, pero así también ahora les digo que hay olor a que lo terminamos ganando sobre la hora. A tu grana, hoy te digo a ver, ponga huevo, hoy no podés perder. Cuatro minutos más. ¡Oye, Juárez! ¡Gracias! 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 He quedado en esos momentos y de repente el equipo adversario en ese momento, en este momento, entró muy tranquilo, hizo el gol y entonces el equipo de Cero comenzó a ponerse nervioso y al final se quedó en peligro. Porque hay que reconocer que nos salvamos de cuando el partido estuvo 2 a 2. Bueno, ganamos sobre la hora. Se disfruta el doble, el triple en este caso. ¡Gremio también ganó! Así que terminamos en segundo, pero ese Homero está teniendo en cuenta la calidad de equipos que están quedando en la Copa. está el tema de definir del local o no a mi me gustaría definir la final como les dije ya anteriormente en la olla, pero a esta altura octavos, cuartos incluso creo que sería conveniente por el tema principalmente del gol de visitante, definir de visitante incluso un 0 a 0 en la olla vamos allá y tenemos la chance de hacer algún gol de visitante pero bueno, a partir de acá ya cualquier cosa puede pasar lo cierto es que como les dije no me dejaron me cortaron la cámara durante el partido así que estuve grabando con el celular de un amigo pero ahora sí me encuentro en la zona de conferencia de prensa bueno, vamos a ver si me hacen algún inconveniente porque bueno teóricamente tengo la acreditación tengo la pulsera sala de conferencias vamos a ver voy a ir acomodándome acá Marcelo y me dice ahí va a traer el micrófono así los colegas hola, hola, hola yo les quiero decir que estoy como niño con un juguete nuevo acá ¿cómo calificaste ser reporteño y qué virtud encuentran en este equipo paraguayo? bueno tiene grandísimos jugadores tiene un gran cuerpo técnico es un equipo que como tú dices es muy paraguayo tiene tiene un buen juego aéreo tanto en sus defensores como en sus atacantes yo mientras tanto voy a continuar paseándome bueno, ya que ahora me estoy enterando que había que anotarse para hacer las preguntas así que pequé por falta de experiencia al técnico venezolano había que levantarle la mano nada más para preguntar pero obviamente la gente los medios de comunicación paraguayo quieren hacerle la pregunta los protagonistas del cerro así que disfruten de las palabras del director muy buenas noches arrancamos la conferencia de prensa del profesor Luis Udilia primera pregunta para Daniel Maciel en el 70 de mes profe, buenas noches bien, profe el análisis de lo que dejó el partido divide usted lo habrá pensado no sé si lo charló ahora con algún integrante de su cuerpo técnico lo que pasó en el encuentro digo, un primer tiempo donde se marcaban todas las ocasiones que tuvieron me parece que el marcador iba a ser otro ya y lo que pasó en el segundo tiempo porque hasta se habló de que los jugadores se podrían haber relajado ya en el segundo tiempo usted que fue futbolista y que está en el día ¿puede pasar eso? no primero hay que destacar que el equipo obtuvo 13 puntos en esta primera parte es un buen puntaje nos permitió clasificar segundos con ese puntaje tranquilamente podríamos haber clasificado primero y al mismo tiempo vamos a estar como si no es como el mejor segundo estaremos ahí entre los primeros eso genera un pequeño una pequeña ventaja dependiendo de como la quiera ver para poder definir en tu casa a partir del cuarto de final bueno ahora sí chicos esa fue la conferencia eso del día como les dije un oído más para CRIT superando los 5000 suscriptores logrando tener por fin el acceso a la conferencia le pido disculpas igual de antemano a los chicos del departamento de prensa del club si es que les genera algún conflicto en serio de todo corazón no fue mi intención muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y por darme la oportunidad y ojalá se vuelva a repetir en próximos partidos a ustedes ya saben muchas gracias por estar ahí como siempre compartan el video para que seamos más denle me gusta y bueno para los que todavía no están suscritos por supuesto suscríbanse que vamos camino a los 10.000 ahora gracias y hasta el próximo video chau chau